Nos da muchísimo placer, como siempre, encontrarnos con ustedes desde Somos Mar del Plata y desde Flow. Llevamos a cabo todas las semanas, tanto los miércoles como los jueves y los viernes, este espacio que damos en llamar Hechos con Gente, conformado por 30 minutos de una variedad temática realmente muy importante. Esperemos que lo disfruten y que nos acompañen desde este punto inicial hasta el cierre de esta nueva edición. Hechos con Gente ya está en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! Taller de Marcos Cristal Sur, vidrios, espejos, láminas, cristal sur, molduras, cuadros, una marca, una trayectoria. Moreno 3850. Hace mucho tiempo que no incursionamos en nuestro tan amplio reino animal. Bueno, lo vamos a hacer en el día de la fecha para contarles a ustedes como algunas especies animales nos dan la sensación o muestran una imagen de no estar en actividad, ni mucho menos de no estar haciendo absolutamente nada. Y sin embargo, sí, esos minutos de pereza y que supuestamente indican de descanso, en realidad son más que significativos. Están aprovechando ese tiempo de una manera productiva. Parecen a simple vista perezosos, pero en realidad no lo son. La imagen de un mundo animal siempre activo, de pequeñas bestias ocupadas y vivaces, continuamente empeñadas en aprovechar al máximo la estación más favorable o las horas de luz, es decididamente falsa. La mayoría de los animales son perezosos e incluso los hay fisiológicamente programados para descansar. Los investigadores observaron que en las colonias de un roedor típico del desierto de Calabari, el topo de Damaraland de Namibia, algunos individuos son más gordos y más perezosos, mientras que otros se dedican sin pausa al bien de la comunidad. Su inactividad es importante en la organización de la sociedad. Analizando incluso animales que son considerados ejemplos de laboriosidad, se descubre que cumplen horarios envidiables. Los castores, acreditados como constructores infatigables de diques, en realidad emergen de las cuevas para procurarse alimento, para construir nada más que 5 horas por día. Están los que han hecho de la inactividad un arte, como el sapo de espuelas, que en los desiertos del sudoeste de Estados Unidos se hace una cueva medio metro bajo tierra y allí permanece despierto, pero inactivo, 11 meses del año. Durante todo ese tiempo no come ni bebe, concentrado en el objetivo de conservar energía, en tanto que durante el único mes que sale del agujero, su metabolismo se quintuplica. Cuando observamos a un animal que parece en reposo, no se debe decir que en forma simplista no hace nada. En la mayoría de los casos, su inacción tiene un propósito preciso. Los monos están entre los más perezosos, pasan sin hacer nada el 63% del tiempo que están despiertos. El orangután, nuestro pariente cercano, descansa un 39%, pero pasa a un 46% de su tiempo comiendo. El gorila, transcurre 51% de la vigilia de brazos cruzados y el 25% buscando comida. En resumidas cuentas, los hombres son realmente los animales más industriosos, pero con una gran diferencia respecto de las demás criaturas. En ninguna otra especie hay semejante variedad de un individuo a otro y de una cultura a otra en el número de horas dedicadas al trabajo o al descanso. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires Bolívar 2860 Atención de lunes a viernes entre las 10 y las 16. Comuníquese al 493 7650 Farmacia El Grosellar tiene su nueva sucursal. Atiende todas las obras sociales. Perfumería, regalería, accesorios. Envíos sin cargo. Tejedor 2618 Y llega el momento ahora aquí en Hechos con Gente de compartir algunas importantes noticias locales. Cerca de 7500 alumnos ya se han inscrito en los cursos que dictan las escuelas de formación profesional. Dichos talleres de capacitación tienen como finalidad lograr que los vecinos aprendan nuevas habilidades para insertarse a nivel laboral o emprender proyectos personales. Los establecimientos son 10 y con una amplia gama de propuestas educativas. El barrio Las Avenidas será el primero en toda Mar del Plata que contará con alumbrado público en LED en un 100%. Le seguirá el barrio Las Lilas en donde ya se han iniciado los trabajos. Posteriormente, las tareas se van a trasladar al barrio Los Andes. Allí, una parte ya cuenta con la mencionada tecnología. Se recuerda que a través del número 147 pueden efectuarse todo tipo de reclamos sobre alumbrado público. En San Martín 3.110 encontramos saumerios, artículos de decoración, lámparas artesanales, feng shui y mucho más. Energía más diseño. Teléfono 491-6546. Decimos siempre que nuestra querida y hermosa Mar del Plata es una ciudad pujante, en constante crecimiento. Cuánto influye en eso su cultura que no deja de crecer afortunadamente también y eso se debe entre otros a la constante labor incansable de, por ejemplo, sus escritores. Destacados entre ellos Matías Moscardi quien nuevamente está con nosotros porque está presentando otro hijo más. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Javier? Bien, sí, estamos en estos días por presentar Diario de Limpieza, que es mi último libro, que es un libro, bueno, como su título lo indica, es un diario íntimo, ¿no? Centrado en las tareas de limpieza hogareña, ¿no? Empecé a escribir alrededor de eso. Mientras llegaba al diario, en mi casa tuvimos dos ratones que entraron, entonces el diario se transforma en una novela en un punto, en una novela de terror doméstico, digamos, ¿no? Es como que ese ingreso de los ratones hace que todo empiece a girar alrededor de eso y se transforma en una novela de terror porque de alguna manera un ratón se comporta como un fantasma, ¿no? Como en esa condición metonímica de que no lo ves nunca, de que siempre ves indicios y de que nunca das con el objeto en sí, sino con una partecita que va siendo siempre muy ominosa, ¿no? Entonces el diario trabaja alrededor de lo que serían las tareas hogareñas, pero al mismo tiempo yo que soy el diarista, digamos, voy buscando bibliografías sobre la historia de la higiene, sobre cómo funciona filosóficamente ese concepto sobre la mugre y qué sé yo y a medida de eso, bueno, van apareciendo los ratones y vamos conviviendo con ratones, viendo cómo sacarlos de la casa. Entonces es un diario que también es una novela y que también es un ensayo, tendría como esas tres patas, digamos. Es decir, a medida que uno va pasando por las páginas de una manera u otra, va sintiéndose identificado con esas situaciones que van teniendo lugar, de decir, bueno, esto a mí perfectamente puede sucederme. Sí, de hecho, una de las cosas que me pasó con el libro, bastante extraña, es que todo el mundo me empezó a escribir contándome que había tenido una experiencia o con ratas, como si fuera una experiencia paranormal, ¿viste? Que todos te cuentan, uy, vi un fantasma, vi un ovni. Acá me contaban, no, yo también una vez tuve un ratón, una vez vi un ratón por una cámara de seguridad, ¿no? No, como que a todo el mundo le había pasado que había tenido ratones en su casa y por otro lado, la limpieza hogareña es una cosa, digamos, con la que convivimos constantemente, digamos, como una cosa que no es literaria per se, ¿no? Como que parece como satelital o marginal, pero en realidad lo hacemos todos los días. Entonces, también el libro tiene como algo de punk en ese sentido porque trabaja con la basura y hace de la basura como una especie de poética, ¿no? De la mugre, del cuerpo, de las secreciones, de todo lo que es escatológico, lo transforma en algo cotidiano, digamos, que en realidad lo es ya por sí, ¿no? Bien, por la explicación que vos estás dando, me imagino, nos encontraremos con rubetes también cómicos, ¿no? Tiene un poco de comicidad y un poco de qué otros elementos, Matías. Es como la mezcla entre el terror y la comedia, básicamente, en realidad sí, también es un libro que tiene que ver mucho con la comedia en el sentido en que yo ahí soy un antihéroe porque soy completamente fóbico, entonces, cuando entraron los ratones me encerré en una habitación y me quedé como dos semanas viviendo ahí y mi compañera Larisa se encargó de gestionar todo lo que es sacar a los ratones, primero encontrarlos, bueno, o sea que la heroína del libro es ella y yo soy como, yo me encerré y de alguna manera me transformo en un narrador omnisciente porque ni siquiera los vi, porque me da mucho asco realmente, mucho miedo, entonces, es completamente cómico por el grado de antihéroe que represento yo. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad aproximadamente, aproximadamente, digo, se requiere como para comprender bien su lectura de adolescentes a más adultos, ¿no? Sí, sí, lo de las edades, viste que es como muy relativo, es como una cosa que establece más el mercado y siempre tiene que ver mucho con la mediación, viste, como, yo qué sé, por ejemplo, en las vacaciones pasadas me acuerdo que yo le leía Moby Dick a mi hijo que tenía tres años y pico. ¿Lo entendía? No, no, pero lo gracioso, porque no pasa por entenderlo, sino por los tipos de efectos que se generan cuando él escucha algo, entonces, de pronto, yo le di un párrafo que, por supuesto, estaba lleno de palabras que él no conocía, pero una agarró y dice, bueno, ¿y qué es un esqueleto? Porque había un esqueleto y una ballena, ¿viste? ¿Y qué es un esqueleto? Llevaba una posterior explicación a vos. Vamos a hablar, claro, y entonces, el texto no es que entender es entender el todo, sino que es como un tipo de interacción, viste, que no tiene que ver con, digamos, con eso, con agarrar del todo el argumento, sino que a veces el otro va pescando cositas y de eso se van armando otras y la lectura sigue funcionando, por eso digo que las edades, ¿viste? En este caso, bueno, no es un libro infantil, es un libro para adultos, pero quiero decir, está bueno decir eso de las edades, ¿viste? Que es como una pregunta que se genera mucho en la literatura infantil y ¿para qué edad es esto? Bueno, eso depende de la mediación, ¿no? La persona que dé ese libro a leer y cómo juegue y cómo articule esa mediación, ¿no? Muy bien, está muy bien. Sí, sí. Bueno, Matías, reiteremos y repitamos el título del libro, bueno, ¿cuándo va a estar a la venta? ¿Cómo se puede acceder a él? ¿Si se te puede pedir a vos por las redes? Bien, el libro se llama Diario de Limpieza, está editado por Bosque Energético, que es una editorial de Buenos Aires que se dedica a diario íntimo exclusivamente, muy buena, que está teniendo como mucha repercusión, el libro se consigue en todas las librerías acá de Mar del Plata y en todo el país porque tienen distribución nacional y lo vamos a estar presentando en estos días en el Gran Pez, lo va a presentar Larisa Cumín y Martín Sarielo, así que lo pueden conseguir en librerías, básicamente. Bien, a seguir dándole para adelante, ¿cómo tiene que ser? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, gracias, gracias, nos vemos. Eficiencia y calidad para satisfacer a sus clientes, María Emilia Patiño garantiza una administración diferente. 3 de febrero, 3033, teléfono 494-9598. Hecho con gente días atrás, el pasado 12 de octubre dijo presente en un importante encuentro que tuvo lugar en la calle Mitre al 3000, 3333, se encuentra allí en la esquina el colegio de farmacéuticos, pero en realidad esto fue organizado por el colegio de veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Se trató de una charla de actualización profesional en pequeños animales, edición número 7, con una importante presencia de matriculados, una cifra estimativa de medio centenar. Esto, como dijimos, lo organizó el colegio de veterinarios de nuestra provincia para conmemorar el 65º aniversario de su conformación y con un tema principal, la emergentología y los tratamientos acerca, entre otras cosas, del shock traumático. Estuvo disertando por allí Javier Mouli, con un currículum verdaderamente muy rico, profesional, que se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, en donde desempeña también funciones en la actualidad. Javier Mouli. En este encuentro, entonces, muchas y muchos profesionales veterinarios dijeron presente. Como señalábamos, esto tuvo lugar el pasado día 12 de octubre y allí dijo presente nuestro espacio hecho con gente. En Mar del Plata, Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4, Calle 9 de Julio, 3584, teléfono 223-4971-170. Taller de Marcos, Cristal Sur, vidrios, espejos, láminas, Cristal Sur, molduras, cuadros, una marca, una trayectoria. Moreno 3850. Permanece abierta la convocatoria para aspirantes a conducir móviles policiales identificables. son los requisitos no registrar antecedentes penales, tener completos los estudios secundarios, contar con un registro de conducir vigente, tener entre 18 y 29 años de edad y ser argentino nativo por opción o naturalizado. La documentación debe ser presentada en el Centro de Operaciones y Monitoreo de la Avenida Juan B. Justo. En diferentes escuelas secundarias del municipio siguen ofreciéndose charlas de divulgación y formación en la temática de Educación Financiera. Está destinada a estudiantes de quinto y sexto año. Recientemente, alumnos de la secundaria 210 Rodolfo Walsh formaron parte de un taller sobre economía familiar y personal. Este ciclo de charlas tiene lugar desde el año 2022. La presentación recurrente periódica si se quiere de este bloque que nos lleva a hablar de los patrimonios universales de modo imaginario nos permite viajar más allá de nuestro país o mismo acá en las tierras de nuestra República Argentina como ya se hizo en varias ocasiones. Ya tenemos en nuestro haber 127 programas y los viajes han sido por varios puntos. No nos iremos muy lejos simplemente más allá de las cordilleras de los Andes para ir hacia tierras chilenas. Chile también cuenta con una generosa cantidad de patrimonios de la humanidad. Uno de ellos los templos ubicados en el archipiélago de Chiloé. Estamos hablando de las iglesias de Chiloé. Templos construidos principalmente de madera. Las construcciones más antiguas datan del siglo XVIII. ¿Cuántas son en total 16 en conjunto? Es un monumento histórico del vecino país Chile y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace ya 23 años exactamente en el año 2000. Iglesias de Chiloé Patrimonio Universal Tienen Tienen rectangular techo a dos aguas y ocasionalmente a tres aguas erigidas en base a maderas sumamente duras y resistentes extraídas mayormente de bosques ubicados en la provincia de Palena por supuesto también en Chile simplemente eso Iglesias de Chiloé Patrimonio Universal de la Humanidad riqueza que a todos nosotros nos pertenece Farmacia El Grosellar tiene su nueva sucursal atiende todas las obras sociales perfumería regalería accesorios envíos sin cargo tejedor 2618 Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires Bolívar 2860 atención de lunes a viernes entre las 10 y las 16 comuníquese al 493 7650 Nuestros estados emocionales muchas veces pueden ir fluctuando entre la tristeza la alegría la felicidad o todo lo contrario vamos cambiando día a día semana a semana mes a mes eso va dependiendo de cada uno ahora bien lo fundamental en todo este aspecto y este punto es que entre nuestra mente y nuestro cuerpo nuestro físico haya y aquí viene la palabra clave un equilibrio sobre el equilibrio emocional físico hablamos ahora en Hechos con Gente La adecuada interacción entre la mente el cuerpo y los otros depende de que se cumpla con cierto equilibrio una persona que padece de una enfermedad orgánica tiende a preocuparse por dicha enfermedad lo cual incrementa su angustia y así es como esa persona se deprime y bajan aún más las defensas de su cuerpo y entonces simplemente empeora en su estado de allí la importancia de seguir el tratamiento médico adecuado pero procurando no obsesionarse con dicha enfermedad esto no resulta una tarea sencilla se debe tener presente que el excesivo pensamiento sobre el tema puede ser un obstáculo para la cura por esta razón luego de que la persona físicamente enferma sea puesto en mano de los médicos idóneos lo mejor que puede hacer para colaborar con su proceso de sanación es intentar centrarse en aspectos positivos es evidente cómo y cuánto lo físico afecta lo mental y viceversa por otro lado entre la mente y el área vincular también debe regir el equilibrio quien padece de un severo conflicto psíquico no puede relacionarse de manera saludable con nosotros dependiendo de las características de dicho conflicto puede llegar a vincularse con personas dañinas puede obrar equivocadamente con las personas que menos lo merecen puede distorsionar la realidad y la armonía de cualquier vínculo en el que intervenga absolutamente todo está conectado nuestros vínculos con nosotros nuestro cuerpo y la mente que somos deben mantener cierta armonía para que podamos tener una vida placentera y es ni más ni menos que a partir de nuestra capacidad consciente que podremos obrar para intentar recuperar el equilibrio cada vez que el mismo desaparezca y nos haga tambalear centrándonos específicamente en nuestra mente debemos advertir que también en ella hay diferentes aspectos que intervienen y que deben obedecer al equilibrio entre qué y qué entre aspectos racionales y emocionales ya que debemos aprender a convivir y considerar tanto nuestro costado más racional como el más emocional decidiendo siempre a partir de haber tomado en cuenta ambos aspectos en san martín 3.110 encontramos saumerios artículos de decoración lámparas artesanales feng shui y mucho más energía más diseño teléfono 491-6546 en mar del plata colegio de veterinarios de la provincia de buenos aires distrito 4 calle 9 de julio 3584 teléfono 223-4 971-170 otra visita una más de las tantas que hemos hecho ya con Mercedes Villarreal de alguna manera vamos a volver a las fuentes vamos a dedicar estos minutos para hablar de espejos y vidrios vidrios y espejos buenos días un placer como siempre visitarte hola chicos como va bienvenido una vez más como decís vos todo bien todo bien con con mucho trabajo siempre con expectativas siempre toqué timbre estabas en el taller que te habían pedido a ver de curioso nomás bueno mira ahora estamos realzando que lo habíamos dejado no de lado porque siempre está el rubro que es la parte de vidrieria los trabajos de vidrios en las casas que por ejemplo rotura de vidrios de mesa ratona de mesa de luz los vidrios de las ventanas de las puertas ventanas de las puertas balcones los espejos del baño que a veces se cachan bueno todo lo que sea esa parte de vidrieria dentro del hogar hogar o negocios nosotros nos dedicamos se comunican con nosotros le vamos a su domicilio a pasar un presupuesto y bueno se decide se hace lo contractual y se coloca así que bueno eso estamos repuntando también todo lo que sean repisas de vidrios que van para los baños ángulos mamparas bueno eso siempre estuvo en este rubro lo que pasa que estábamos dando estábamos puntualizando sobre la marquería pero bueno la vidrieria siempre está y con respecto a las compañías de seguros que por ahí nosotros no trabajamos con compañías de seguros porque queremos dar el precio real no estar sobre el tema de alguna negociación ni no tan clara ni nada de ese estilo por los aumentos nos vienen nos piden un presupuesto vamos a domicilio le ponemos lo que realmente tiene si tiene un determinado espesor de vidrio se le va a poner el mismo salvo que el cliente quiera otro y se emite una boleta en blanco de la cual tiene mi nombre o sea que esto es una responsabilidad y una fidelidad de lo que se pone eso puede ser rápido no tienen que esperar porque por ahí vamos no sé cada uno maneja su negocio pero vamos a hipotetizar de que dice bueno mi alvidriero de la compañía de seguros tarda una semana por la demanda de trabajo por lo que fuere bueno nosotros si nos llaman vamos enseguida le hacemos una boleta que eso lo puede presentar en donde sea y lo pueden recuperar su dinero estamos en la inmediatez en el caso que quieran solucionarlo rápido ahí estamos bueno acá estamos con la responsabilidad del negocio que queda en la calle Moreno 38 se encuentra entre Guido y Dorrego mitad de cuadra seguimos con la parte de lo que es marcos para cuadros imágenes todo tipo de eventos como siempre decimos eventos de 15 casamientos bautismo campeonatos de fútbol todo tipo de eventos que lo quieran en el mercado una emoción aquí también estamos seguimos igual con nuevas líneas que está ahora dentro de dos meses va a salir una nueva línea que viene que es europea y la vamos a tratar de instaurar acá para que la gente ¿se puede adelantar algo? sí o no sí de a poquito de a poquito en la próxima nota en la próxima nota así que bueno estamos con eso lo que es parte de la marquetería que sigue en pie para los espejos el marco para los espejos de los baños por el tema de la humedad o decorativo para verse cuerpo entero y todo lo que es la vidriería perfecto con respecto a los virus ¿tenés algún límite de medida o de más? ¿cómo manejas eso? me refiero a la posibilidad de que se te haga un pedido de un tamaño determinado que vos dirías bueno lo derivo a otro yo no lo hago ¿hay algún límite con eso? no, no yo no tercerizo no, no, no el negocio se llama Mercedes Vicedial MB y soy la responsable de los trabajos así que no, no la gente o trabaja aquí o tercerizarnos bien, bien es buena la aclaración bueno con la red siempre trabajando mucho somos igual solamente nos pueden consultar por Messenger este y nuestra por ejemplo en Facebook estamos como cuadros el marcado cuadros espejos y en Instagram como Cristal Sur MB nos pueden consultar nuestra línea móvil es 223 506 4096 que nos pueden hacer todas las consultas va un tiempo en una hora o dentro de dos horas para estar la respuesta y por las redes sociales solamente establecer contacto por Messenger o el número de teléfono ahora nosotros llegamos cerca del mediodía ¿hasta qué hora tenés abierto? estamos de lunes a viernes de 10 a 16 horas y los sábados de 10 a 12 horas muy rara vez interrumpís no, no, no ese horario ya lo hemos estudiado que la gente está libre que puede estar que por la noche por lo menos dentro en la época invernal va a ser eso si surge un nuevo cambio serán notificados y bienvenido sea a seguir trabajando por supuesto un gusto Eficiencia y calidad para satisfacer a sus clientes María Emilia Patiño garantiza una administración diferente 3 de febrero 3033 teléfono 494 95 98 terminamos llegamos al final de Hechos con Gente a no olvidar